Para hallar x en esta ecuación con factorial, primero vamos a recordar los factoriales. Factorial de 3, por ejemplo, ¿cómo se halla? Primero se coloca el mismo número que es el 3 y se va multiplicando hacia abajo, en orden. 3 por 2 por 1. ¿Cuánto resulta? 3 por 2 es 6, 6 por 1 es 6, sale 6. Me pasé. A ver, probamos con 2 factorial. De la misma forma, primero copiamos el mismo número que es el 2 y vamos multiplicando hacia abajo. Menor al 2 solamente está el 1, así que hasta ahí no más. 2 por 1 salió 2. Ahora sí salió igual. ¿Con qué salió? Con 2 factorial, ¿verdad? 2 factorial es igual a 2. Así que todo esto tiene que ser 2 factorial. Es decir, esto que está entre paréntesis tiene que ser 2, ¿de acuerdo? 2 factorial igual a 2. Ahora copiamos todo lo que está dentro de ese paréntesis que es x más 2 entre 5 y lo igualamos a este 2 que ya tenemos. En esta ecuación vemos que el 5 está dividiendo a toda esta expresión. Así que se va a pasar al otro lado multiplicando. 5 por 2 sería 10. Ya está. Ya se fue a multiplicar ese 2. Ahora, necesitamos hallar x, así que vamos a despejarlo. Así que este más 2 que está a este lado lo tenemos que trasladar. Acá se queda el 10, más 2 pasa como menos 2. Siempre que se traslade para el otro lado se pasa con signo cambiado. Acá era más 2, ahora es menos 2. 10 menos 2, 8. Respuesta final. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.